Buenas tardes, amigos televidentes, muy buenos días. Les cuento el contexto. Un ciudadano se encontraba cargando combustible en una estación de gasolina en el sector de San Juan de Calderón, en el norte de la capital. Y es así que luego, minutos después, llegan unos sujetos que van a ver en imágenes. En este momento yo quiero compartir unas imágenes con ustedes para que tengan un poquito de conocimiento de qué fue lo que sucedió acá. Llegan estos sujetos a bordo de un vehículo rojo, y es así que proceden a cargar al conductor de este vehículo que estaba cargando gasolina, como les señalaba, contra su voluntad. Y es así que lo secuestran, se lo llevan, pero la persona que estaba acompañando a la víctima es el que alerta a la Policía Nacional de lo sucedido. Pero inmediatamente la Policía Nacional actúa y los atrapa y comienza la persecución justamente cerca de la calle Giovanni Calles, muy, muy, muy cerquita del distrito de la policía. Esta mañana de Calderón, por supuesto, esta mañana nos acompaña William Egas, quien es el comandante de este distrito, para que nos cuente ya los detalles. Y yo un poco adelantaba y contaba el contexto de qué fue lo que sucedió, pero ¿cómo fue la persecución hacia estos sujetos? Sí, una vez que la persona, en este caso un familiar de la persona que había sido secuestrada, informa a la Policía Nacional a través del 911 y de información que se da por parte de una persona que se encontraba en la gasolinera, se hace un operativo y se procede a la ubicación, el vehículo color rojo, con cinco personas a su interior. Una vez que se hace el registro, se encuentra esta persona que había sido secuestrada. Además de eso se llaman las unidades de investigación, inteligencia y unidades tácticas. Se hace varios allanamientos y producto de eso se procede a la detención de cinco ciudadanos, un vehículo, una motocicleta, y en este caso tres armas de fuego, calibre 9 milímetros, tres pistolas, 50 municiones y varios terminales móviles en este procedimiento que se adoptó el día de ayer. ¿Dónde se hizo el allanamiento? ¿Acá mismo en Quito, en su distrito, en otro distrito? Sí, en el distrito de La Delicia, en el sector de Pizulí, en el sector de Pizulí, en el sector de Pizulí, distrito de La Delicia, con las unidades de inteligencia y las unidades del grupo GEMA y GIR, se hizo varios allanamientos procediendo a la ubicación de este armamento. Entiendo que ellos circulaban en un vehículo rojo, como ya lo señalamos, y también en el allanamiento encontraron motocicletas. ¿Estos automotores están reportados como robados? No tienen alerta en el sistema CIVN de la Policía Nacional, como robados o alguna otra novedad, pero fueron puestos en los pachos de la Policía Judicial para las investigaciones pertinentes, tanto la motocicleta como el vehículo rojo en el cual utilizaron estos delincuentes para cometer el hecho. Comandante, ¿qué sabemos de los sujetos ahora prendidos? ¿Tienen antecedentes penales? No tienen antecedentes penales, son todos ecuatorianos. Lo importante en este caso es que la víctima puso la denuncia ante Fiscalía y en este momento están esperando la audiencia de flagrancia. ¿Qué dice la víctima? Sí, que ha estado en un vehículo y que desconoce el motivo por el cual fue secuestrada en ese momento. Bueno, y es por ello que ahora se están reforzando justamente los operativos acá en el distrito Calderón, exactamente en Ciudad Bicentenario, donde nosotros nos encontramos, donde tempranas horas de la mañana ustedes ya permanecen o se encuentran en este lugar realizando un chequeo a los vehículos y sobre todo a las motocicletas que circulan por aquí. Así es, nosotros mantenemos los operativos en base a los decretos ejecutivos 110-111. Hacemos el control de armas, explosivos y municiones a fin de evitar cualquier tipo de inconveniente o amenaza en contra de los ciudadanos. Además, en las afueras de los colegios y escuelas estamos realizando este tipo de operativos para que no tengan ningún inconveniente. ¿Qué dicen las cifras? Ya para terminar nada más, ¿cuál es el comportamiento del cuadro de mano integral que ustedes manejan en el distrito Calderón al cual usted está a la cabeza? Sí, bueno, tenemos una reducción considerable de al momento el 30% en lo que es delincuencia y al momento solo tenemos un hecho de muerte violenta que es un femicidio. En relación al año anterior, una reducción del 80% ya que existieron cinco muertes violentas el año anterior en el mes de enero. Con esto sí termino, comandante. Entiendo que no es el único procedimiento que tuvieron el día de ayer con estos cinco sujetos, sino que también hay otra novedad. Cuéntenos eso. Sí, tuvimos la aprehensión de cinco ciudadanos de igual manera por un hecho de una posible extorsión a varios locales. Fueron detenidos, se encontraban en un taxi. ¿O son los denominados vacunadores? Así es, posiblemente en esa modalidad, pero fueron detenidos por personal policial del eje preventivo y de igual manera están a la espera de la audiencia de flagrancia. ¿Y eso sucedió el día de ayer? El día de ayer igual aproximadamente en la mañana, sí, en la mañana del día de ayer. Ok, perfecto. Esa parte de la operatividad del distrito Calderón en el norte de la capital, pues ya señalaba, son diez sujetos en total que han sido detenidos. Uno, cinco en delito flagrante, pues procedían a secuestrar a un señor que luego de una persecución policial pues fueron aprehendidos estos sujetos y otros vacunadores, otros cinco más también, fueron detenidos por la Policía Nacional acá en el norte de la capital. Hasta aquí la información. Ustedes tienen más en Estudios. Gaby Helen, muy buenos días.